del país. Hasta ahora hay casi 30 muertos y se tardará varios días en recuperar la normalidad. Mientras, miles de familias perdieron ya todas sus pertenencias. Isa Osorio tiene el reporte adelante, Isa. Felicidad, Tabasco se encuentra literalmente bajo el agua. El estado al sureste de México sufre inundaciones como no se veían desde el año 2007. En el municipio de Macuspana, de donde por cierto es originario el presidente Andrés Manuel López Obrador, el agua ha alcanzado los nueve pies de altura. Lo ha cubierto literalmente todo. Las casas se encuentran bajo el agua. Ahí ha dejado a miles de damnificados. Los pobladores están abandonando sus casas y se están dirigiendo a los albergues. Sí, todo se inundó, todo se me perdió, todo perdí porque todo no me dio tiempo de sacar nada. Lastima lo que está pasando, duele lo que está pasando con nuestra gente. Hasta ahora las inundaciones han dejado casi 30 muertos, pero la situación se está tornando realmente difícil porque sin luz y sin comida, los pobladores han comenzado a saquear las tiendas. Miren, les voy a acercar, observen cómo la gente está haciendo esto. La situación se sigue complicando y se espera que todavía tarden varios días hasta que el agua comience a descender. que el agua comience a descender. La situación se espera que el agua se espera que el agua comience a descender. La situación se espera que el agua comience a descender. Buenas noches, gracias. Gracias.